hola a todos bienvenidos amigos amigas y también nos ha tocado hacer el vídeo sobre la meta de dragon ball fighter y cuenta deciros que en cuanto pueda haremos un directo con este juego con esta meta voy a quitar la imagen creo que es suficiente como lo que tenemos dentro de poco traeremos nuevo contenido pero y espero que esta vez si nos guste también aprovechó para hablar sobre noticias tristes que han pasado en este tiempo y por las cuales no hemos hecho el directo si no hemos podido grabar lo que quisiéramos no en el canal está claro que no tiene la repercusión que que buscaba o uno quería y tal y claro uno tiene que trabajar para darse la vida recordar suscribiros también recordar y recordar el pc que está en verde claro lo veis en otro color linux en minúscula para jugar con nosotros nuestro twitter para que sigáis nuestras historias o nos comentéis lo que queráis un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Henga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!